cómo hacer amago de saque con el portero en fc 24 si quieres hacer un amago de saque y que el rival se piense que ibas a pasar la pelota y en realidad no en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo primero que vamos a hacer es darle la pelota al portero con la cabeza para que pueda cogerla con las manos ahora sería hacer lo siguiente imagínate que va a hacer como que saca y hace esto vale que se lo habrá visto a alguien en internet seguramente y la verdad que da mucha rabia porque te piensas que va a pasarla y no la va a pasar entonces para hacer esto lo que tienes que hacer y enseñar el mando es como cuando haces un recorte normal y corriente simplemente vas con el joystick corriendo hacia el que supuestamente se la vas a pasar y luego haces cuadrado x también puedes hacer círculo x hace esto y ya está y así sería así como puede hacer el amago de saque con el portero sé que esto es algo sencillo pero bueno para la gente que está empezando y que no sepa pues seguramente les ayude si tienes alguna duda sobre cualquier cosa de fc 24 cualquier regate o cualquier ajuste que no sepas cómo configurar déjamelo en los comentarios y te intentaré ayudar vale hasta la próxima